La iba a saludar. La muñeco del diablo. Buenísimo, descargala ya. No, no, descargame... ¡67GB! ¡Yo la estoy descargando! Descargamela en el disco, no pierdas tiempo. Dios mío, no puedo creer que vi una. Yo creo que la terminé de ver, eso es algo positivo. Vos viste que Telefella pasó 114 veces la de... No, la de la novia de Chucky. La que está en la gorda cabeza de Alfajor, la rubia. Que la escena más pedorra es cuando lo ata, lo hago en la cama. Y Chucky, un muñeco de látex, le saca el piercing de acá. Y sale una churrascada de sangre, pero como si le hubiese cortado la vena horta, viste. ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Un muñeco de 20 centímetros me está matando! ¡Oh, la pardicia! A ver cómo me desato, le arranca. Así lo agarra un muñeco. Vení acá. Le descorcha la cabeza. Y la uso de cenicero. No, pero no se moría cuando le desanimaba la cabeza. Sí, la uso de cenicero la cabeza. A veces no se muere. No. ¿Pero cuál era el argumento? ¿Un ex con B? ¿Cómo era? Que no me acuerdo. La película es mala. Ese es el argumento. Había plata al pedo en Hollywood y tiraron la ruleta. ¿Qué callo género de terror? Listo. Nuestro favorito para hacer películas malas. ¿Qué tenemos? Uy, mirá, me regalaban este muñeco espantoso. Ay, vamos a hacer una película del muñeco maldito. Ay, sí, porque asustaremos a una sociedad completa. No, no asustaron. Pero los locos, las que la estaban filmando, dicen, puede ser tan mala. Che, muchachos, hablen más despacio. Estamos grabando. No, y así de mal. Ahora el muñeco de la serie Escalofrío, ese estaba bastante bien. Primera pregunta, ¿cuál es la serie Escalofrío? Escalofrío, como Le Temes a la oscuridad, pero inferior fue Escalofrío. Que la pasaban en Fox Kids. Eran dibujitos. No eran dibujitos. No eran cuentos. O sea, Le Temes a la oscuridad ya era bastante... R.L. Stine. Más o menos. Le Temes a la oscuridad era muy bueno. La última temporada... R.L. Stine es como... R.L. Stine es terror para mí, para... Este es Stephen King. Que el loco se levanta, desayuna y escribe 50 páginas. Almorce escribe 250 y así. Bueno... R.L. Stine escribía todos los cuentos así cortitos de terror y sacaba todos los libros. Si querés algún día te lo traigo con la tapa, todo. R.L. Stine. Pero no eran eso que se llamaba como... R.L. Stine. 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 ¿Y por qué sigo viendo un capítulo pedorro de bebés? Si. O sea no, 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 te lo miraba antes de ver al otro pocho de mierda yéndose, como que era una porquería. O hacías tiempo para alguna otra cosa como Dragon Ball o algo de eso que pasaba en entrada de la noche. Bueno, yo creo. Si, Dragon Ball original, después de haber visto 27 capítulos de Dragon Ball original, otra vez. Otra vez Dragon Ball Z, esa porquería. ¿Te acuerdas todos esos concursos chotos que tenían para pendejo, que iban al templo del no sé, perdido y era una escenografía que vos veías todo por el costado y estaban todas las cosas a la mano y me decís, pero ¿por qué son tan pavos estos pibes? Y después no sé, a uno lo raptaban como se metían en una cámara, parecía un loco disfrazado. Lo hacía así, se lo raptaban y lo robó uno de las vidas, le sacaba un medallón. ¡Qué pedorrada que era! Encima siempre ganaban los mismos dos grupos. Eran los monos verdes, las barracudas moradas, no sé qué rojo y ese todo. Dos azules en un momento, eran seis grupos y después los cambiaron. ¡Esta bolude! No sé, yo lo único grupo de colores que conozco son los de Super Match y estaba re bueno y la traducción era lo mejor. ¡Cállese, Peter! ¿Qué decías? Y al gordo cuando lo ponían me veía el plano de salto y uno de los cabralados. ¿De aquí? ¿Viste? Y después agarraba y decía, este barbudo se lavanca. Tiene una barba también de años 70. Revolución de Abba, ¿viste? Todo tenía una barba. A mí me encantaba la imagen, viste, del puente, cuando se abría y estaba el barrudo así dándole. Y ojo, si no tenía nada que era así. ¡Uy, si loco, loco! Se movía a dos por hora. Pero no, se movía a dos por hora. ¡Uy, si loco, no se le va a arrancar el brazo a este tipo! Supuestamente, yo no sabía esto. Super Match era en un país y cada pueblo tenía que concursar la gente del pueblo y tenían que ser no sé cuántos varones y cuántas mujeres. Yo a mí me causaba gracia porque los locos eran todos leñadores casi. Eran todos barbudos. Le ponían la malla y era todo el pelo así. Y siempre se paraban del costado algo así. Con la cerveza. Te juro, para mí eran todos leñadores ahí en Europa. ¡Huerrero! Todo eso, ¿viste? Esta es la parte de Europa que no evolucionó, sin jugando juegos, ¿me entendés? La otra parte era la de tecnología, la de comunismo, capitalismo. No, esto era una semana. Ordeñaré 14 vacas con esta mano mientras corto la madera. ¡Oh, sí! ¡Qué buena que es la vida! Levantamos un granero esta tarde y terminamos en 45 segundos. Levantamiento del granero de medianoche. ¡Tac, tac, tac, tac! Empiezan los locos. Son tan grosos, ¿viste? Que hacen así los locos. Yo viste, nunca lo vi. Hacía así con los clavos. ¡Tec, pa! ¡Tec, pa! ¿Cómo mierda hacen? ¡Tic, pum! Y el clavo adentro. Yo estoy como 45 minutos. ¡Tic, tic, 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 tic! Lo voy moldeando mientras voy por el pueblo. ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Oh, loco! ¡Tic, pa! ¡Tic, pa! ¡Tic, pa! ¡Cómo mierda! Levanta el granero. Lo loco. ¡Oh, se ha lastimado el becerro! Y lo levanta así, lo va llevando. ¡Oh, pero tengo que llevar al heno! Y levantan el heno también y llevan. ¡Oh, pero tengo que llevar al heno! Y levantan el heno también y llevan. ¡Oh, pero tengo que llevar! Y entonces, loco, existen los carros. Sí, pero si saco un carro gasto de combustible y no quiero. ¡Oh, oh! Tenían unos caballos, tienen unas gambas así esos caballos. Movían 700 toneladas en su momento. ¡Qué hijo de puta! No, pero estaba bueno Superman. Tenía su magia. Cuando hacían la de los panaderos que iban caminando por la espalda y los más pobres. Sí, que iban así y le tiraban los bolsazos la gente pero tenía para que no los tire. A propósito estaba tapado y uno casi así para agarrar la voz. ¡Qué pedorrada, pobre amigo! ¡Está bueno! Encima te das cuenta que era Europa porque las gradas estaban todos vestidos emponchados y estaban así. ¡Más o menos como vos estaban ahí! ¡Cagados de frío! Bajaba la noche y vos lo veías a Lulú con el agua y estaban así. Estaban así jugando allá al último. ¡No, Pedro! ¡Qué hijo de puta! ¡Tan interesante esto todo! Según lo que escuché, el supermatch que a nosotros nos pasaron no era el original. Era ya uno más modificado. Imaginate los viejos que debes ser el original. Es como los capítulos de Scooby-Doo, ¿viste? Casi los hacían en blanco y negro. No sabés, ya estaban al borde de solo... ¡Qué caballos! Después no había mucho tampoco para ver de película. La repetición de Scream. ¡Oh! ¡Miré películas de terror y ahora saldrá a asesinar gente! ¿Por qué no salía a laburar, pelotudo? O sea, no se tenía algo productivo. ¡Lagurá en McDonald's! ¡Todo laburá en McDonald's de Estados Unidos! No, tenés que salir a matar gente. Me mata cuando termina la película y está el negro con el bago y dice... Y ahora lo filmaremos todo y nos lastimaremos y le diremos a la poli... ¡Uy, boludo! ¡Son unos tajeros bárbaros! ¿Por qué no se van a la mierda y listo? No, se tienen que lastimar y luego que lo lastim... ¡Qué película mala! ¡Pero mala! Imaginate si era mala la película que Corny Cox lo conoció ahí al marido y el marido después la terminó bien corriendo. Eso te pasa por hacer Scream. Merecido lo tiene la vida. Cada vez que alguien hace una película mala merece que le pase algo malo. Yo fui fanático de Scream. ¿No te gusta todo lo malo? Vos debes ser fanático del día lunes también. Hicieron la trilogía y sacaron la cuarta en el 2011, diez años después. Eso fue lo peor que pudieron haber hecho. Nada más que... No, no, lo peor que pudieron haber hecho fue hacer la primera. Ya después cuando dijeron, bueno, muchachos, la cagamos. ¿Qué hace? ¡Vamos a seguir la cagando con toda plata! Hicieron Scream 2, que es bastante más mala. Y después Scream 3, que es bastante más mala todavía. O sea, es bien malo todo. Me encanta el boludo ese en la película que dice... Oh, esto es como la película de Jason Krueger. Y esto es como la de Freddy Krueger que... Loco, si te viste todas las películas de terror, ¿por qué te van a matar como un pelotudo? Y te quedas acá como un virgo. Yo te vi una película de terror y sé que va a aparecer un malo, me escondo en el rincón de mi casa, con una escopeta así. El primero que pasa, ¡pum! Le vuelven los esos. No, los locos dicen... ¡Ay! Me meto en un lugar de terror. ¿Qué hago? ¿Llevo un arma de fuego de gran calibre? ¡No! Llevo un cuchillo y lo enfrentaré. ¡Sos un pelotudo! Deja el arma de gran calibre y viene el de la masacre de Texas así. ¡Pum! Los esos por todos lados del virgo de la película. Lo peor de una película de terror es ser negro. ¡Morís al toque! El negro... Yo nunca vi una película de terror que el negro sobreviva hasta el final. Por eso te das cuenta que son racistas los que las hacen. Ponen un negro, lo maldata en toda la película. Quiere hacerse el héroe. Y cuando va a ser el héroe lo matan como un pelotudo. Como en el resplandor. ¿Viste que lo hago? ¡Oh! ¡Lo salvaré! ¡Qué se yo! ¡Fugno! Un hachazo del lomo. ¿Quieres otro? ¡Fugno! ¡Un hachazo! ¡Listo! Olvidate. No, no. Van a hacer una serie de Scream me parece. El año que viene. ¿Pero estás feliz? No, no, ya, ya. De los productores de Alcatraz y otras series malas. Viene Scream la serie. O sea, si las películas de terror son malas. Imaginate lo que puede llegar a ser una serie de terror. O sea, de terror va a ser por lo malas que va a ser, ¿no? Porque si. Bueno, The Following. El autor de Scream es el que hace The Following. Yo no la vi todavía pero tiene bastante éxito. Tiene bastante pinta de ser bien mala. Gracias a Dios. Tiene su rey. ¡Uuuh! Me imagino. Explota, explota, explota. Un paro malo.